Música Música Mírate en el beso y mira Mira, mira, mira al barrio, mira al barrio A quien siempre te ha creado Mira al barrio, mira al barrio Empezando con el mismo Mira, mira, mira Mírate en el beso y mira Mira, analiza tu beso En la hipotecía no puedes soñar De tu realidad no quieres despertar Te has contado, te he falado Te has contado y te has visto Pero solo no está Una ceja de divirismo Una ceja de divirismo Una ceja de divirismo Música Música